Bueno pues amigos de TV5, continuamos aquí en Jiquir, en Michoacán y ya de nueva cuenta, un placer saludarte Roberto, ¿cómo has estado? Bien, gracias, ¿qué tal amigos de TV5? Bien contento y muy agradecido con todos ustedes. Oye Robert, ya pues hace un par de meses que tuvimos la oportunidad de tenerte allá en Saguayo de Pasadita y en aquella ocasión platicábamos de que te estaba yendo muy bien con tu tema del coco y nos contabas de que ibas a grabar un nuevo sencillo pero realmente estos meses te ha ido de maravilla porque te hemos visto en diferentes premiaciones con esta canción que te ha llevado al éxito, ¿realmente te lo esperabas? Pues la verdad no, no lo esperábamos pero estamos muy contentos y muy agradecidos, logramos hacer la canción del año en premio Banda Max y artista debut del año en premio Billboard y vamos por mucho más, estamos trabajando para hacer cosas nuevas y ojalá que les pueda llegar a gustar lo que venimos haciendo lo nuevo en el 2014. ¿Cómo ahora sí, cómo llamarías o cómo desgrosarías lo que es tu año 2013? Digamos que fue el año de Roberto Junior. No, 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 para mí es un comienzo nada más, es un año la verdad que no fue muy bien pero pues tú me conoces desde el principio, tú sabes cuánto he trabajado desde que empecé, desde la primera canción El Guayabo, pero te digo nada más es una encomienda de que tenemos que seguir trabajando, es 2013 fue un comienzo y vamos a seguir echando muchas ganas para que vengan muchos años como este y mucho mejor más todavía. ¿El 2014 va a estar lleno de sorpresas con Roberto Junior? Seguramente sí, ya tenemos un disco listo para lanzarlo a principios de febrero. ¿Vas a comenzar con el pie derecho? Si Dios quiere, sí, ojalá que antes, ojalá que a finales de enero se haga, pero viene un disco muy bonito, ya grabé con banda también. ¿Cuántos temas? A ver, a ver, a ver. Vienen 12 canciones, dos con banda y una, así como la de Teladverti, la nueva, la onda, lo grabé el disco así con trombones y acordeón. Entonces, vamos a seguir bajo la misma línea con el norteño, pero ahora le vas a asumir la banda. Así es, este, pues no quiero dejar el acordeón, me encanta el acordeón, suena increíble con la banda, entonces, pues quiero seguir fusionando con muchas cosas y, pero por lo pronto viene esta fusión de trombones con acordeón y más adelante la banda también. Oye, mijo, ¿qué espera la gente de Jiquilpan el día de hoy que va a recibir de Roberto Junior? Aparte de la sensualidad de este señorón de verlo en el escenario. Bueno, obviamente voy a hacer todo lo posible porque esta noche, pues la gente que de alguna manera votó por mí para que vinieran, yo voy a hacer lo posible para que no se arrepientan y seguramente se van a ir contentos a casita. Mijo, me dio muchísimo gusto saludarte, pero yo ya no te voy a entretener más porque realmente aquí la gente se nos está acumulando, yo sé que todo el mundo se mueve por un autógrafo, por una fotografía de Roberto Junior. Muchas gracias, y yo encantado y agradecido de este cariño que me brindan, desde la vez pasada, ¿te acuerdas de ahí en donde fue en Zaguayo? De las plazas principales, ¿así es? Sí, no, bien bonito, muy agradecido con toda la gente del estado de Michoacán en general. Bueno, mijo, pues muchísimas gracias y ahora sí como yo sé que ya no te voy a ver en el mes de diciembre, espero en Dios que Diosito te bendiga y que tengas un año lleno de muchísimos éxitos y que sea del doble y sabes que aquí siempre vas a tener tus amigos. Muchas gracias, un abrazo a toda la gente de TV5 que lo están viendo en vivo, muchas gracias por todo. Gracias.